Buenas tardes chicos, bienvenidos al canal, voy a tratar de ser aquí en la costa, vamos a ver si hoy tenemos suerte, porque ayer perdí un buen peso la verdad, ahora me dejo aquí la imagen de ayer y seguimos con el día de hoy, hasta luego, nos vemos ahora, chao! Gracias por ver el video. Bueno, aquí hay 80 gramos o 100 gramos que brilla bastante con la espalda rosa. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. ¡Pesce, pesce chicos! ¡Pesce! ¡Uff! Peche ¡No! 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 ¡M***! Para subirlo del fondo desde que el freno bastante apretado y... y se soltó era un buen pez era un buen pez era un buen pez ¡M***! 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 Pesha Pesha es un lagartón Sí. Un lagartón. Un lagartón que cuando se saca del fondo se venga super pesado. Sucê, miren, 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 miren. Uhhh, uoh, 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 uoh. He fijado que quería ponerme en punta. Pesce, porca puttana, que golpe Porca juda, me mato Estamos para enrojar Cuanta boca están saltando, chico Acá van a saltar bastante a boca Algo La asusto Bueno, visto que los gigos son un poco confiables Vamos a intentar con un mino Carnada, parece que hay La que saltaron era una buja Bueno, esto no es largo como una buja Pero esto ya capturó bastante sierra Entonces, seguramente es un señalo que les gusta Tomamos un poco de agua Y vamos Vamos a ver, si con un mino Era una suerte Agir por el momento Que le veo solo una piccada Que casi me mató Para cobrarlo Y nada más Pido la carta Que es lo que estoy buscando Ayayay Estos peces Están poniéndolo Que poco Fist 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 ¡Oh! ¡No puches! una boca esto es enorme es una boca enorme es para esta esta madre mía mirad aquí el tamaño de esta caja es enorme esta la voy a llevar acá entonces le pongo la mano así pero chicos mira el grosor para mira el grosor de esta boca, no puedo apretarlo adentro chicos, en esta busca aquí creo que cerro el vídeo de hoy veo que es la busca más grande que cogí, cogí bastante a busca en los años que estoy aquí más de estos grosor nunca, la verdad que casi siempre se sueltan estos peces cuando los coge pero esta salió y nada, aquí dejo el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos, chao